Buenos días chicos, espero todos en casa estén muy bien y compartiendo en familia. Para cumplir con esta meta vamos a tener varias clases virtuales en las que tendremos trabajo teórico enfocado un poco en las raíces culturales de Colombia y trabajo práctico que nos permita desarrollar más los personajes que hemos venido trabajando y darle un mejor enfoque a la obra de teatro que vamos a montar. Adicional a las clases virtuales voy a enviar videos didácticos con juegos y actividades para que compartan en familia a través de los grupos de whatsapp. En la parte teórica vamos a empezar a manejar algo que se llama libro de dirección. Este libro de dirección tiene varios pasos y los vamos a venir trabajando y llenando con información que tenemos de los periodos anteriores. Espero que en este tercer periodo pasemos momentos muy agradables y nos divirtamos mucho aprendiendo sobre la... ¡Suscríbete al canal!